Eh, muy nervioso, eh. Ha sido muy emocionante para mí este señor. Excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Terde, amigo, señores portavoces de la actuación municipal, señor cronista oficiado de la ciudad de Terde, autoridades presentes, señoras, señores, amigos todos, muy buenas noches. Quiero dar las gracias de corazón por acompañarme en esta noche que sin duda es muy importante para mí y para mi familia. Aunque hoy es el día en que soy nombrado hijo predilecto, es algo que hace muchos años vengo sintiendo, pues la gente de Terde de mi ciudad me ha hecho sentir lo querido que soy y esto es algo realmente grandioso. Donde no encuentro palabras para decir lo agradecido que me siento a todo el público, al tendente principalmente, que de una forma incondicional ellos entre su apoyo. de hecho, la única política que me motiva a continuar en la música es mi público y la música. Cada vez que he dado aquí un concierto, vuelven a decirme, ánimo, estamos contigo. No he conocido en 35 años, casi 40 años, un lugar en cualquier reticón de mi ciudad, donde no he tenido un apoyo siempre incondicional por parte de la gente, los lugares siempre llenos. Los tengo las noches de Brenara, las tengo en mi corazón, en mi mente y no se podrá olvidar ni hasta que me muera. Las noches de cualquier lugar que he trabajado en Terde de San Gregorio, en San Juan, tantos años. Y siempre hay ustedes, ¿no? Esto no podré pagar nunca en la vida. A pesar de que mi carrera artística la he llevado a cabo entre muchos países del mundo, siempre tengo un hueco para regresar a mi tierra, reencontrándome conmigo mismo. Por esto mi corazón se llena la alegría cuando respira este aire limpio de fe. Siempre he querido mostrar mi cercanía con la gente, por eso en mis canciones intento acercarme al corazón de las personas que encuentran en la vida las ocasiones más sinceras de mostrarse como son y darse a los demás. En una de esas canciones yo ya describí lo que sentía por mi ciudad, que lo puedo extrapolar a lo que siento por mi isla y por el resto de Canarias. Hoy, más que nunca, sus versos salen de mis labios con auténtico sentimiento y amor. ¿Qué les puedo decir yo que no diga mi canción Terde? Terde, mi terde querido, que dice así. Tal vez porque desde niño he respirado tu luz, porque crecieron contigo sueños de mi juventud, porque a la sombra de cada rincón yo fui aprendiendo a jugar, porque mi piel se ha cumplido en el sol, porque me has visto llorar, porque tus calles me oyeron reír, porque me vieron a amar, porque tu nombre va dentro de mí cuando me vuelvo a marchar. Guardo recuerdos lejanos de aquel calor de rodar, de despertar de los labios que aún no sabían besar. Cuántos secretos tenemos los dos, cuántos podrías contar, cuántas historias repletas de amor has escondido en tu mar. Terde, mi terde querido, jamás he oído olvidarme. Cienlo, estoy a tu lado, extiende tus manos y mira por mí. Muchas gracias.